En la escarlota, 209 personas han muerto ahogadas en nuestro país en los seis primeros meses del año. La cifra aumenta considerablemente en los meses de verano. Un grupo de ingenieros españoles ha desarrollado un dispositivo para intentar minimizar el peligro en las piscinas. El invento ya ha sido probado con éxito en Valencia. Los niños comienzan a nadar desde muy pequeños con sus padres. Hay que estar muy pendientes de ellos porque en un descuido pueden perder la vida. El ahogamiento es la tercera causa de muerte en el mundo en menores de 15 años. Este joven no sale del agua, parece que está en apuros. Lo acaba de detectar Nagi, que significa nadar en Esperanto. Tiene 10 ojos en forma de pantalla que rodean la piscina y actúan como localizadores. Nosotros ponemos este chip en las gafas o el gorro del nadador y cuando el nadador se hunde, recibimos una alerta visual y sonora, tanto en la tablet como en el reloj que le damos al socorrista. De esta manera el socorrista sabe dónde tiene que acudir al rescate. Esta nueva tecnología aplicada a las piscinas ha sido creada por una empresa valenciana y saldrá a la venta para todo el mundo en agosto. Es fenomenal, sobre todo ahora en verano que hay muchos casos de ahogamientos. Primera piscina a nivel mundial que tiene este tipo de tecnología y que evidentemente se hace de una manera más eficiente y podemos ver que aumentamos muchísimo la seguridad. Nagi se ha probado durante 12 meses en Paterna, Valencia. Dentro de un año se podrá utilizar también en piscinas particulares al aire libre. Gracias por ver el video.